Estimados vecinos y vecinas de la provincia de Los Andes, les habla su consejera regional, María Victoria Rodríguez. Quiero compartir con ustedes la situación que se vivió al interior del Consejo Regional, donde un grupo de 18 consejeros regionales de la UDI, Renovación Nacional y Democracia Cristiana, tomaron la decisión de eliminar comisiones sin consultarnos al resto, que somos 10 consejeros regionales del PPD, del Frente Amplio, del Partido Comunista y consejeras también de gobierno que no estuvieron de acuerdo con esta forma poco democrática e injusta de tomar las decisiones. Allí decidieron ellos eliminar 7 comisiones, entre las que están comisiones muy importantes, como las que ustedes han conocido de pueblos originarios y de género. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Queremos recuperar los espacios, especialmente en esas dos comisiones, de pueblos originarios y de género, porque nos parece que son temas muy, muy relevantes, como para haberlos dejado de lado y haber tomado esta decisión arbitraria y poco democrática. Trabajaremos en conjunto para poder llegar a un consenso y evitar que esta situación tan injusta y que ha impactado tanto a la opinión pública pueda mantenerse. Nosotros estamos por recuperar las comisiones de pueblos originarios, de género y de todas las comisiones que nosotros podamos integrar para que sean temas relevantes. No necesariamente tienen que ser comisiones... No.